Muy buenas tardes, buenas tardes. Díganos su nombre, por favor. Mi nombre es Rosa Arana y somos uno de los organizadores de este día en Huatumbil. Y quiero darles las gracias a todas las personas que nos apoyan y nos acompañan y se vengan a pasar una noche muy agradable, porque va a venir la banda San Miguel. ¿Nada más ella o hay alguna otra? Hay otra, hay otra, hay mariachi y hay una sonora. Esperemos que nos acompañen y que todos disfrutemos este día. Muchas gracias a todas las personas que nos apoyan. Sin lugar a dudas, es importante que cada año seamos más ausentes los que puedan venir, ¿no? Exactamente. Ese es el deseo. Hay muchas personas que no pueden venir y nos apoyan al cielo. Un saludo para ellos. Un saludo para todas las personas que nos apoyan y que no pueden venir, pero no nos dejan solos. Muy bien. Muchas gracias a Joe y que siempre está muy presente para ayudar y apoyar a todas las personas que nos ven. Muy bien. Muchas gracias. ¿Su nombre para la gente que nos está viendo? José Estrada. José Estrada. Estamos a punto de iniciar la peregrinación de los hijos ausentes. ¿Algún comentario sobre este día? Gracias a toda la gente que nos estuvo apoyando aquí. Que aportó su granito de arena. Esa gracia de corazón. Que Dios los bendiga. Y es el bien de lo bueno. Háganos un comentario sobre los eventos para la noche. Buenas noches, va a estar el mariachi, la sonora y la banda San Miguel. Muy bien. Y también hace rato le deseamos a una señora. Hay que invitar a los hijos ausentes que por diversos motivos no pueden estar aquí. Hay que... Ojalá y... Esta va por ustedes. Exactamente. Por los que no pueden estar. Saludos. Saludos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas caballero! ¿Para dónde son los saludos? ¡Hasta Houston, Texas! ¿De parte? ¡De la familia Torres! ¡De la familia Torres! Aquí en la atracción de los ausentes en San Luis Ayatlan Muy bien, gracias Pues aquí tenemos a la competencia Buenas, buenas, buenas Mi mamá ya en la puerta Toda la familia Para quien el saludo Saludos para todos los Hijos ausentes de Indio Y de Coachella De Los Ángeles, de Guadalajara Que no pudieron venir en esta ocasión Pero que vean parte de Una reunión donde se juntan Todas las familias Padres, hijos, nietos, amigos Y de todo, es muy bonito Venir a visitar nuestro pueblo Que si no pudieron venir en esta ocasión Que la siguiente Esta es una muestra De lo que es lo clásico De nuestro pueblo Que Dios nos siga bendiciendo Que no se olviden Que aquí estamos Su nombre Mi nombre es Antonio y vengo de Indio Muy bien, gracias, saludos ¡Gracias! 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 Y sus aportaciones se hizo posible todo esto. De parte de... Familia Hernández Salcedez y Arana López. Y todos los que no pudieron venir, algunos. Ya dijimos que ojalá para otro año se llene la calle. Más muchos, más muchos. Muy bien. Buenas tardes, familia. Buenas tardes. ¿Para quién le mandamos un saludo? Todo, Santa María. Santa María. ¿En qué parte? En California. ¿En qué parte de...? A la PSD. ¿Que se la están pasando? Super. ¿Listos para el baile rato? Sí. Muy bien. Hay que disfrutarlo. Al máximo. Claro. Suta con su familia. ¿Suscríbete al canal? ¡Vale! ¡No vlichen под 쏟! ¡No vlichen! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahorita se les está repartiendo boletos para los Juegos, gracias a los organizadores y a todos los paisanos de los Juegos y 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 los Juegos. Gracias a Dios, estamos atestiguando que se está entregando todo. ¿Más o menos tiene una idea de cuántos niños se les va a entregar? Ahorita tenemos unos 300 niños. ¿Y se les entrega como de 3? 3 a 4 boletos, si sobran se les va a entregar un boleto más. ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Chuy! 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 ¿Pero cómo viene? Sí. ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El serrón de Juguete 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 Juguete